Bien, buenas tardes con todos. Vamos a ver ahora el tema de los virus de plantas transmitidos por contacto. Uno de los géneros muy importantes dentro de este grupo corresponde a los tubarcovirus. En este enlace ustedes pueden encontrar mayor información acerca de este virus. Esto corresponde al ICTB, que es el International Committee of Children and Viruses, que es el que compila la información de todos los virus que se han detectado en el planeta. Bien, este es un virus muy importante que incluye a estas especies. Una de ellas, el virus del mosaico del tabaco, fue uno de los primeros en ser detectados y caracterizados desde los inicios de la virología en plantas. Es un virus de amplio espectro. Afecta a una gran cantidad de especies vegetales dentro de las nicotiledonias y fue detectado por primera vez en el tabaco. De ahí viene el nombre de la enfermedad, virus del mosaico del tabaco, porque fue en esta especie vegetal que se observó este tipo de síntomas de mosaicos. No solamente afecta al tabaco, sino también se la ha detectado en otras especies. Algunas de ellas son anáceas. Y aquí en nuestro país, durante la época de las mayores siembras de tabaco, estaba presente este virus. También está bastante relacionado el virus del mosaico del tomate. Este virus también puede infectar al tomate y a los cápsicos. Es también de amplio rango de hospedantes. En todas las zonas productoras de tomate, las producciones de tipo comercial, está presente este virus. Es un virus también altamente contaminado. Y esto también puede ser detectado en el pepino dulce. Otra especie también bastante relacionada y que ya a partir de este siglo se ha detectado con mayor intensidad, es el virus del moteado suave del pimiento o del ají o del cápsicos. Bien, este ya no afecta al tomate, solamente es específico de los cápsicos o del ají. Se detectó una epidemia por parte de este virus, más o menos en la campaña del 2006-2007 en la zona de Ica. A partir de esa fecha también fueron detectados otros brotes epidémicos en el norte, en los valles de Virú y Chao, así como en el norte chico, en el valle de Supe Barranca. Recuerden ustedes que veníamos de una época en el boom en cuanto a precios, sobre todo precios internacionales de lo que era la fábrica. Así que definitivamente eso motivó a una siembra bastante intensiva por parte de este cultivo. Y hay valles en los cuales, por condiciones de clima, había la posibilidad de hacer siembras durante todo el año, de tal forma que no había cortes en cuanto a los ciclos de los cultivos. Esto, si bien es cierto, es una ventaja, pero también una desventaja desde el punto de vista sanitario, porque al introducirse en un determinado agroecosistema o en un valle un determinado patógeno y al no haber cortes, esto definitivamente promueve que se vuelva mucho más intenso que incremente la concentración del potencial de un boom. Adicionalmente, se aunó a este comportamiento el resaque de semilla botánica. Y una de las formas de transmisión de este virus es justo por semilla botánica, que lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos virus de transmisión por contacto salen un poco del esquema de la forma de transmisión de los virus que tienen en términos generales. Entonces, dentro del desarrollo del cultivo, por efecto del viento, puede haber roces entre las hojas o entre las ramas. Entonces, el mismo hecho de las prácticas del cultivo hacen de que el transcurrir de las personas o de la maquinaria también se generen pequeñas heridas. Esas heridas lo que hacen es dañar la cutícula y dañar las paredes celulares y como consecuencia de eso, por la ruptura de estos pelos o tricomas, puede haber la emergencia de microgotas, microgotas que vienen con carga de partículas virales. Entonces, al entrar en contacto estas partículas virales con la membrana citoplasmática, por la misma característica de la membrana citoplasmática, de absorber estos cuerpos extraños, se genera una endocitosis que ocasiona que la partícula viral pase al interior, en este caso, al citoplasma. Dentro del citoplasma, la partícula viral se desprovee de la cápside, de las subunidades de proteína, y como consecuencia de eso, el ácido nucleico queda vivo. Susceptible de ser leído, como todo ácido nucleico, va a tener un mismo comportamiento de un RNA mensajero. Va a aprovechar todo el conjunto de ribosomas para que esto pueda ser, esta información genética pueda ser leída, y se generan nuevas moléculas de ácidos nucleicos. Como consecuencia de la lectura también del gen de la proteína del movimiento, se produce un movimiento de estos ácidos nucleicos a través de los plasmodesmos, y migran hacia las células satiacentes. Como acá ustedes pueden visualizar, esta fue la célula que fue infectada, se está movilizando el ácido nucleico hacia otras células, y llega a alcanzar los haces vasculares dentro de esta nernadura, o bueno, los conductos vasculares. Una vez que llega al phloema, este es movilizado vía el phloema, y va a llegar a movilizarse hacia lo que es la raíz. Entonces, en la raíz también ocurre este movimiento hacia las células satiacentes, llega hacia el silema, y es vía, aprovechando el movimiento del silema, es llevado hacia las partes superiores. Entonces, en este caso, este, luego de varios días, comienza a movilizarse hacia otras zonas, de tal forma que uno de estos reportes, para el caso del PMB, más o menos toma unos 25 días en que el virus puede estar en toda la planta. En cuanto a los síntomas, como su nombre lo dice, el nombre de la enfermedad es un mosaico. Los síntomas que se van a observar en estas plantas afectadas van a ser mosaicos, mosaicos de repente mucho más intensos, de tal forma que se llega a ver, llega a ver estas ampolladuras, puede haber reducción de la lámina foliar, puede haber mosaicos mucho más intensos o brillantes, ya hablamos aquí de trálico. En cuanto a la partícula viral, esta tiene las características de las que pertenecen a los tobamovirus, son partículas rígidas, como lo están viendo aquí en estas fotos, por microscopía electrónica, con dimensiones que van entre 300 nanómetros por 18 nanómetros de diario. El ácido nucleico está constituido por RNA de una sola hebra. En cuanto a las propiedades físicas del virus, el punto de inactivación térmica está más o menos en promedio en 90 grados Celsius y la longevidad in vitro puede ser por muchos años, como vimos en la clase sincrónica. En el caso del virus del mosaico del tomate, el hospedante principal es este tomate, también se observa mosaicos, mosaicos suaves, hablamos aquí de moteados, puede haber reducción de la lámina foliar, en algunos casos se llega a observar las hojas, se ha reducido completamente el limbo, se refleje únicamente a la nermadura y hablamos de hojas filiformes. Los frutos también son susceptibles, manifiestan este tipo de sintomatologías en frutos inmaduros y este tipo de zonas oscuras, las necróticas. Y hablamos, como les comentaba, de distintas variantes o pasas. Este es un mosaico bastante peculiar. Los frutos también pueden mostrar mosaicos, como se observa. Y ya en casos bastante avanzados, obviamente por efecto de las pañas, de las cosechas que se han estado realizando, definitivamente las plantas quedan muy, muy maltratadas, como lo están observando en estos casos. No solamente por efecto de este virus, sino también por la misma característica de sinicencia de la planta y que posiblemente puede haber otro motor. Pero observen aquí los síntomas característicos ocasionados por este virus. Bien. La forma de transmisión es por contacto. Es algo que ya lo hemos visto. Acá está el movimiento y la característica de este virus. que se vuelve sistémico. En el caso del virus del moteado suave del pimiento de la hija, en este caso los operantes principales es el cápsico, es específico del cápsico. Como su nombre lo dice, los síntomas de clorosis es en algunos casos bastante suave, por eso se habla de un moteado. Pero en casos más severos se observan síntomas de mosaicos y deformaciones de las hojas, como lo están observando. Dentro de la historia de la agricultura del Perú, deben ustedes conocer que el pápica es uno de los cápsicos que tiene mayor área de siembra. Existen siembras también de piquillo, jalapeño, pimiento ancho, pimiento morrón, también guajillo. Pero el punto es que de todos estos cápsicos, el pápica es el que tiene la mayor extensión. Y fue uno de los primeros que se empezaron a instalar. Como consecuencia de eso, las primeras siembras fueron aquí en Ica, donde se realizaron los trabajos de mayor área de siembra. Podemos decir los pioneros que empezaron a trabajar, que apostaron por este cultivo. Y luego, obviamente, se extendió hacia otras zonas, que son estas que están marcadas aquí. Como ya les comentaba, aquí en el 2006 empezó ese primer epidemia por el monteado sobre el pimiento. Pero si hablamos del TMB, también en los inicios de las siembras del pápica, fue uno de los primeros que se empezó a reportar. Bien. En el caso, esto es para la zona de Pisco, fueron áreas de siembra bastante intensas. Habían aquí inversiones por parte, con fondos de Cofide. Los pequeños agricultores tenían extensiones relativamente grandes. Pero por esos años vino esta problemática, ¿no? Se generó esta problemática. Y a diferencia de, de repente, de otros, de repente, del comportamiento del tomovirus, en el pimiento morrón, en el páprica, lo que se observaba como síntoma era la caída de los frutos al pie de las plantas. Miren, ni siquiera terminado de alcanzar el calibre o de madurar o de ser pintón. Y los frutos empezaban a mostrar estas lesiones necróticas y se formaban capas de obsesión. Por cualquier toque de las plantas, los frutos caían. Esto, obviamente, preocupó mucho a los productores porque, obviamente, a diferencia de otras problemáticas de páprica, obviamente se puede llegar a tener un producto, un fruto o pintón, quizás no de un calibre mayor, pero suficiente como que para que entre en el proceso de secar. Pero en este caso, estos frutos eran imposibles de ser considerados. Entonces, la pérdida es relativamente bastante elevada. Ustedes observen los campos. No muestran un mayor desarrollo de síntomas de mosecos bastante intensos. Eso se habla más de un moteado, ¿no? Y aquí tienen algunos, algunos desarrollos de estos síntomas. El mayor impacto se da a nivel de fruto. Al comienzo, cuando apareció esta problemática, hubo un poco de confusión. Porque era por primera vez que se presentaba esta problemática. Se confundía con problemas por alternaria, ¿no? Por el tipo de necrosis que se observaba. Pero definitivamente no era una problemática de alternaria porque eso implicaría que al interior hubiéramos tenido que encontrar miserio y también la exporinación estípica de alternaria. ¿Bien? Luego de los diagnósticos o las detecciones, se pudo determinar la presencia de esteridos. En el pimiento morrón, los síntomas son distintos. Aquí, por ejemplo, ya no hay formación de capas de obsesión. Aquí sí el cultivo puede mostrar estos mosaicos y puede presentarse en los primeros estados fenómenicos. Puede suceder esta situación. Y observen aquí, esto es de la zona de Caramadillo. Observen esta característica. Aquí este es un campo que ya está en plena cosecha y al costado han instalado un nuevo, tienen un menor tiempo de vida, ¿no? Entonces, a veces ocurren ese tipo de errores. Y es más, ¿no? Si el personal pasa de este campo a este otro campo, pues está este tipo de situaciones que la infección empieza desde los primeros estados fenológicos. En el caso del pimiento morrón, esto ya es de la costa norte, la zona de Lambayeque. Nuevamente, observen ustedes el síntoma de los moteados. Pero aquí también se puede llegar a observar el síntoma a nivel de los frutos, ¿no? También son susceptibles de que se manifiesten. Pero no hay formación de capas de obsesión, no hay formación de lesiones de crón. Aquí los síntomas son mucho más intensos, ¿no? Así como en los frutos. No confundir con estas otras problemáticas que a veces se observan en el páprica. Esto corresponde a una quimera. Estos son, recuerden que el páprica que se siembra es un OP, es un, no es un híbrido, sino es uno de polinización abierta. Y a veces hay errores en la mitosis, ¿no? Como consecuencia de eso, se manifiestan plantas cuyas hojas tienen este tipo de desarrollos, ¿no? Se visualiza así. Esto más es de la zona de Arequipa. Es de, por efecto, también fue una zona en el Valle de Majes, en la irrigación Majes, donde se instaló por esos años también áreas bastante grandes de páprica. Las bajas temperaturas afectan lo que es la polinización y como consecuencia de eso, no hay desarrollo de semillas. Estas son las más curvas. Es donde no, si ustedes hubiéramos hecho un corte, observarían que es una zona donde no hay presencia de semillas. Como consecuencia de esto, obviamente, hay este tipo de desarrollo de los virus. Y en algunos campos también se puede visualizar esto. Esto es una fitofoxicidad por herbicidas. Bueno, como consecuencia de eso, hay este tipo de desarrollo. Ninguno, en ninguno de estos casos, es una problemática por los virus. Bien. En cuanto a características, este virus llega a tener concentraciones bastante elevadas, ¿no? Por eso el punto final de la ilusión, no estamos hablando de 10 a la menos 7 o de 10 a la menos 8. La longevidad in vitro es bastante prolongada. Bueno, esto es un caso bastante particular. Una muestra de tabaco arborizada por 52 años, inclusive, de llegar a infectar. Entonces, esto permite explicar por qué dentro de las estrategias de manejo, la remoción de los residuos o rastrojos de cosecha pasa a ser muy importante, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la parte final del curso, de este capítulo. Bien. En cuanto a epidemiología, o sea, si la transmisión es por contacto, debido a que la partícula vellotina tiene una alta estabilidad, obviamente, cualquier práctica que permita este tipo de generar un contacto de una planta infectada, va a ser una planta sana, va a permitir la diseminación de este virus. La fuente de inóculo pasa, el inóculo primario pasa a ser estos inicios en los cuales aparecen las primeras plantas infectadas y a partir de ahí se disemina hacia el resto de las plantas. Puede permanecer infectivo esos rastrojos hasta aproximadamente dos años, ¿no? Y ser fuente de inóculo. De ahí que el trabajo de la transformación de esta materia, de estos residuos en materia orgánica pasa a ser muy importante. Las heridas que se generan por la emergencia de las raíces secundarias puede permitir, generalmente, esta posibilidad de la absorción de las membranas citoplasmáticas a partir de estas partículas virales. Adicionalmente a esto, lo que ocurre también es que como el virus es sistémico y está distribuido en todos los órganos de la planta, en la pulpa que rodea a la semilla, lo que sucede es que también quedan, están ahí partículas virales. Como consecuencia de eso, al momento de secar las semillas, quedan adheridas partículas virales. Nuevamente, esto ocurre, esto sucede para este grupo de virus por la alta estabilidad que tienen las partículas virales, la unión física entre las suminidades de proteínas y el ácido nucleico. Bien. De ahí que viene un tratamiento a las semillas con un fosfato trisódico, con un producto de sodio para tratar de reducir y eliminar este inóculo que pueda quedar en la superficie. Aquí lo que no está ocurriendo es una infección de las semillas. O sea, el virus no está dentro, no está infectando el embrión. El virus o la partícula viral está sobre la cubierta de la semilla. Bien. El diagnóstico pasa a ser muy importante. Este, ¿por qué debemos nosotros conocer? Si nosotros no determinamos por lo menos el género del virus, definitivamente no podremos saber cómo es la forma de transmisión. Dentro de la estrategia, el punto crítico es saber cómo es la transmisión. Y el diagnóstico puede ser a través de plantas indicadoras. Toma mucho más tiempo, eso sí, aproximadamente 10 a 15 días. Pero es una forma para tratar de reducir un abanico de posibilidad de muchas especies virales, ¿no? Lo cual ocurre a veces en el tomate. Pero también existe la serología y biología molecular que permiten también hacer el diagnóstico de este virus, que estos de aquí son mucho más, este, menor. No se requiere tanto tiempo, dos días. Ustedes pueden tener ya los resultados por serología. Y por biología molecular o PCR, en un día pueden tener ya los resultados. En cuanto a concentraciones, con serología y biología molecular, ustedes requieren menor concentración de virus dentro de los tejidos vegetales para poder hacer el diagnóstico. Bien, entonces, si hablamos de estrategias, ¿no? Un aspecto que debemos recordar es, obviamente, el concepto del triángulo de la enfermedad. Y en este caso particular, también la interacción con el vector. Y aquí hablamos de una transmisión por contacto que tiene que ver con cuáles son estas fuentes de nóculo. Y aquí el vector principal pasa a ser muchas veces las mismas personas que realizan las prácticas de cultivo. ¿Cuándo es el periodo crítico? Recuerden que nosotros hacemos un cultivo que no es bajo cobertura, es un cultivo a campo abierto. Entonces, como consecuencia, desde que el plantín es instalado en un campo totalmente expuesto, es susceptible de ser infectado por cualquier especie viral. Y esto va a ocurrir hasta que culmine el cultivo. Por lo tanto, durante toda la campaña es susceptible de ser infectado esta especie vegetal. Desde un punto de vista económico, obviamente, no le podemos prestar atención durante todo el cultivo porque sería antieconómico. ¿Dónde es el momento en el que se pone mayor atención? Es en los primeros estados fenológicos. Uno, por lo que la capacidad de lectura de estas células que tienen ribosomas es mucho mayor en los primeros estados fenológicos. Y dos, porque obviamente aquí también los efectos o el impacto va a ser mucho más contraproducente. Recordar también que existen distintos agroecosistemas. En la época del boom del páprica y sobre todo se trabajó mucho con corredores económicos para tratar de fomentar este cultivo en distintas zonas. No solamente lo encontramos aquí en costa, sino también lo encontramos en zonas o en valles abrigados. En Cajamarca hubo bastantes siembras y también en cejas de selva, como lo estamos observando, por ejemplo, en la ceja de selva del boom. Entonces hay distintas zonas y por lo tanto las estrategias de manejo no pueden ser iguales. Es lo que les comentaba también en la sesión sincrónica. No hablamos de recetas, sino que tiene que adecuarse la estrategia de manejo en función al uso de los distintos componentes, pero para cada una o para cada agroecosistema. Por lo tanto es importante recordar que el manejo es de tipo preventivo. No existe un control curativo, existen sí paliativos. Recuerden que se está alterando el metabolismo de lo que es la síntesis de proteínas y diáceos nucleicos. Entonces a la célula vegetal le falta esto. Existen productos que tratan de compensar, ¿no? Y hay productos a base de aminoácidos que tratan de compensar esto. Pero recuerden de que nunca va a llegar a producir igual que en una planta que esté libre de la infección. Y de igual forma ustedes tienen que evaluar económicamente, ¿no? Qué tan rentable es el cultivo, cómo está el precio en el mercado para que realmente valga la pena hacer las aplicaciones de estos productos. Entonces las estrategias de control van dirigidas principalmente a lo que es resistencia como primer componente. Y en este caso, bueno, no tenemos un vector, no hay un insecto, pero sí la forma de transmisión de contacto. Es importante tenerlo presente. Y el manejo del cultivo. Bien, como uno de los aspectos ha trabajado. Entonces dentro del componente de control genético, para el caso del virus del mosaico del tomate, se han detectado estos genes de resistencia de tipo vertical en los solanos o en los tomates silvestres, que son susceptibles de, a través del mejoramiento convencional, haber sido introducidos en los híbridos de tomate en la actualidad. Entonces tenemos estas fuentes de resistencia que en los híbridos actuales están presentes. En el caso de los cápsicos, lo que corresponde a papriquín principalmente, y papriquín en sus épocas cuando también se sembraba, estas variedades son de polinización abierta. Es decir, no existen en el mercado local, no existen híbridos. Sí existen y sí se han lanzado en otros países. Entonces aquí se trató de hacer la introducción, pero definitivamente los muy buenos productores de páprica llegaban a tener o alcanzar rendimientos muy interesantes, en un promedio de 12 o 14 toneladas por hectárea, de tal forma que el coste de la semilla de un híbrido en la relación costo-beneficio no compensaba mucho. Entonces definitivamente no prosperó eso. Pero existen y las fuentes de resistencia vienen de estas especies de cápsicos que han sido utilizadas en algunos de estos híbridos. Y ahí ya empezamos con el control cultural. Obviamente el punto de partida es una semilla botánica libre del virus que puede venir por contaminación. Y se hacen tratamientos a las semillas con hipoporito de sodio o espato de isólico. Eso ayuda a reducir esta fuente de infección como primer punto crítico. Obviamente todo el material, sobre todo los equipos que intervengan en los procesos de trasplante, si hay algún escape de algún plantín con infección por este virus, obviamente va a ser la fuente de inoculo para que lleve hasta otras. Por lo que ya hemos visto que es la forma de transmisión por contacto. Se puede entender ahora por qué la rotación de cultivos pasa a ser muy importante y vital debido a que este virus tiene una alta estabilidad y que puede tener la presencia aún inclusive en los residuos y rastrojos de cosecha. Entonces pasa a ser muy importante el manejo de la remoción de los rastrojos que pueden haber quedado de las campañas anteriores. Adicionalmente, este tipo de ordenamiento, la elección del lugar de siembra pasa a ser importante porque obviamente por una transmisión de contacto puede pasar por parte del personal de estas zonas hacia estas otras zonas. En la organización de cómo hacer este tipo de ordenamiento va a pasar a ser muy importante. En cuanto a los trasplantes, también se pueden generar microheridas. Definitivamente si surgiera algún escape de algún plantín que pueda ser fuente de inoculo, va a ocasionar obviamente que en campo definitivo tengamos la presencia de estos virus. Entonces, algunas prácticas que se solía hacer era el uso de leche. Bueno, desde un punto de vista de seguridad alimentaria, pues obviamente no es lo recomendable. Pero eso fue un trabajo que realizó el ingeniero Fribur en poder determinar, sobre todo distintos tipos de leche para ver que esto pueda frenar el proceso de transmisión. No es que cura la planta, porque ese es un error que a veces se escucha en campo, porque piensan que la planta infectada por este virus le aplican la leche y se va a curar. O sea, no es eso. Lo que ocurre nada más es un bloqueo en el proceso de transmisión. Y solamente es en estos momentos en los que se realiza la transmisión, perdón, el trasplante. Bueno, el aspecto de sanitización y de limpieza de cualquier fuente de inoculo que pueda llevar las partículas virales va a ser un medio importante. Este agricultor me repuso estos carteles para que si alguien iba a entrar a sus campos a realizar cualquier práctica, tiene que lavarse bien, desinfectarse bien las manos. Y pone ahí no fumar, ¿no? Recuerden ustedes que vía esas hojitas de tabaco que han sido secados, también pueden ser susceptibles de que lleven las partículas virales. Esta es una foto bastante interesante de una agroindustria, donde su personal realizaba las colectas de plantas que podían ser fuente de inoculo. La eliminación de malezas también es muy importante porque es el reservorio de este virus y de otros virus. Otro ovamovirus es esta especie, el virus del mosaico del maracuyán, que está presente aquí bajo nuestras condiciones. Se observa aquí como síntomas toscálicos. Y dentro de este grupo también tenemos el género de los potexvirus. La especie tipo aquí es el virus X de la papa, en el que los síntomas que se presentan son mosaicos suaves y si las temperaturas están por encima de los 25 grados, se manifiesta como asintomático. Este virus también es altamente estable, su partícula viral es bastante estable, alcanza altas concentraciones, su punto final de dilución es de 10 a la menos 5. Se han detectado distintos estrens o aislamientos bajo nuestras condiciones y también en distintas partes del mundo. Y bueno, recuerden ustedes que nosotros somos un centro de origen de la papa, también tenemos papas silvestres y papas nativas, a partir de las cuales se han detectado los genes de resistencia que a través del mejoramiento tradicional han sido introducidos en los nuevos cultivos de papa, que tienen resistencia a este virus. En cuanto a epidemiología, en el mismo caso de los comamovirus, también es altamente estable. Aquí hay algo adicional, recuerden ustedes que en el caso de papa, la propagación es por tubérculo semilla, aquí sí es mucho más crítico porque el virus se vuelve sistémico y si no se ha hecho un buen trabajo de producción de tubérculo semilla, este tubérculo semilla eso se puede llevar a la parte, al virus en forma de infección, o sea, está en la parte interna. Bien, si se inicia lastimosamente con esos tubérculos semillas, se va a generar una infección temprana, y eso va a traer como consecuencia un impacto sobre todo en el rendimiento y la producción. Va a traer como consecuencia que estos tubérculos puedan tener un desarrollo pequeño. Pero si la infección se da en forma tardía, ya por un traslado del campo vecino, de repente hacia nuestro campo, los tubérculos van a ser pequeños. En cuanto a plantas indicadoras, el diagnóstico se da en confena rungosa, pero también se trabaja con semología, no hay que soporte por parte del Centro Internacional de la PAPA para preparar todo este material y sobre todo a través de línea hacer la distribución. Y en cuanto al control, principalmente el tubérculo semilla tiene que ser certificado. Hay materiales con resistencia, y ahí está resistencia extrema. Y todas las otras prácticas de manejo del cultivo que hemos visto en el caso intelectual. Con esto hemos terminado lo relacionado a este grupo de virus.